En este último bloque nos vamos a ocupar de la realidad educativa que concentra la actividad de todos los claustros, pero en lo puntual, hablando de los profesores universitarios, hoy hay paro nacional y es por eso que estamos en comunicación. Saludamos a la profesora Florencia Granato, secretaria adjunta del Gremio Docente Universitario Local. Marcelo Escudero la saluda, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buenos días para todos. Bueno, buenos días profesora, gracias por su tiempo. La pregunta obligada tiene que ver con los reclamos siguen y hoy hay una movilización, una marcha de antorchas en el Congreso, en Buenos Aires. ¿Cómo están viviendo estos momentos, profesora? Bueno, es así que tal cual vos lo comentás, hoy hay paro de todas las universidades nacionales, las federaciones han unificado en la lucha. Bueno, el reclamo es por, primero, la mesa de paritaria nacional que no define, la oferta del gobierno sigue siendo muy pobre, un 15% hasta octubre, una cláusula de gatillo que podría estar pero demorada en el año, por noviembre, sino el lanzamiento de las sumas en negro que estamos cobrando también hasta avanzado el año. Bueno, entonces, bueno, seguimos con el reclamo. Este reclamo, como vos bien decís, se va a hacer visible hoy a la tarde de cita, tarde, noche, en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una marcha de antorchas. Es una marcha que, bueno, no solamente tiene que ver con esta reivindicación salarial de condiciones de trabajo de los docentes universitarios y de los universitarios, sino con, bueno, mostrar nuestra disconformidad con el ajuste en ciencia y tecnología, los presupuestos que se destinan a los otros niveles del sistema educativo. Así que es una marcha que congrega a muchos sectores. Recién decíamos que el problema de la educación y el reclamo es, en términos generales, de todos los sectores, de todos los actores sociales que están en esta dimensión. Y en ese sentido, usted cuando dice que todavía no hay una oferta concreta de la mesa salarial, hace presuponer que tenemos para un tiempo más de medidas de fuerza, de plan de lucha. Mira, sí, por las noticias que nosotros tenemos del trabajo que él estaba haciendo en comisiones técnicas, dentro de, comprendo lo paritario, trabajando la FPU con las federaciones. Bueno, todo parece indicar que no se llega a una oferta que pueda ser tenida en cuenta. Nosotros estamos tratando de resguardar el bolsillo de los trabajadores docentes y esto implica que estamos solicitando, bueno, más o menos un análisis de cuánto era la inflación que podía ser en el año. Es una estimación muy poco factible también porque con toda la insensibilidad que se vive, pero un 35%, una cláusula gatillo bimestral, el blanqueo de las sumas que estamos cobrando en negro cuanto antes. Entonces, todavía no se llega a una oferta que esté más o menos en condiciones de ser evaluada seriamente. Profesora, respecto de este 15% que usted mencionaba ha ofrecido el gobierno en la mesa salarial, estamos hablando de que ese 15% ya es la inflación que tenemos en los primeros 4 meses de 2019. O sea que si hacemos una proyección, estamos hablando de un 45, 47 para todo el año en curso y con el ofrecimiento que hace el gobierno está en un 30, 35% de lo que está previsto como inflación total, insistimos. Algo insuficiente a las claras. ¿Creen ustedes que después, tal vez con el correr de los días más cerca de octubre por las elecciones, esa postura del gobierno puede cambiar? Mira, no, en realidad no se podría dar una respuesta así contundente porque en realidad la SPU en reuniones con algunos rectores había señalado que quería resolver el conflicto docente cuanto antes y sin embargo hasta ahora en las distintas reuniones técnicas y de mesa de negociación paritaria no ha mostrado esa intención, no ha dado muestras de esa intención. Y como vos bien decís, o sea, la oferta la estaba llevando a octubre, o sea, a las elecciones y dejando la resolución del conflicto en manos de esa situación de cambio de autoridades, como si vas a ser electo nuevo presidente o presidenta, en manos de ese paso de mando en el Poder Ejecutivo. No nos parece serio, pero nada, por eso estamos solicitando que la paritaria pueda resolverse antes. Como vos bien decís, en un año electoral como este puede que crean que deben expresar el conflicto. Son ellos los que están resolviendo esto, ¿no? Profesora, imaginamos que con una medida de fuerza a nivel nacional, la que se lleva adelante en estos momentos, ¿el gobierno no ha dado una fecha para un nuevo encuentro en la mesa salarial, en la mesa paritaria? Mirá, nosotros tenemos reunión de secretarios generales en CONADU el 21. Hasta ahora no nos han hecho saber que hubiese una convocatoria del SPU para hacer una nueva oferta. Debería estar realizándose en la próxima semana, imaginamos, pero no tenemos certeza de la fecha. Bien, por último, profesora, ¿ha viajado gente de Río Cuarto para participar esta tarde en la movilización? Sí, hoy partieron compañeros docentes, estudiantes, un nutrido número de representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto haciendo notar, bueno, esta lucha que estamos llevando a cabo, ¿no es cierto? Bueno, profesora, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Nosotros en la edición vespertina vamos a actualizar lo que pase precisamente hoy por la tarde-noche en Capital Federal con esta marcha de las antorchas. Nuevamente, muchísimas gracias. Que tengan buenos días. Gracias.